Cuando una persona con discapacidad está en edad de trabajar y decide salir a buscar oportunidades, se encuentra con una realidad que resulta poco favorable. Según datos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, indican que cada año se suman en México a las más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270, de las cuales, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en 2017, solo 35 mil personas encontraron un empleo formal. Por ello, la Secretaría del Trabajo en Sonora está proyectando un presupuesto para que las empresas contraten a personas con discapacidades. Donde ella propone que el gobierno del Estado pongamos el ejemplo, este tipo de ejemplo en el tema de discusión laboral, el ejemplo de que seamos nosotros como gobierno contratar a personas con capacidades diferentes, que se genere también un ambiente laboral de plena armonía y no que venga a generar un conflicto común. El subsecretario del Trabajo, Herbie Castelo, señaló que las empresas no cuentan con la infraestructura para que las personas con discapacidades se desarrollen por lo que están haciendo análisis para detectar los problemas más comunes. Además, reconoció no conocer el porcentaje de discapacitados activos laboralmente. No podemos precisar un porcentaje por los perfiles que ocupan las empresas o la iniciativa privada o como en este caso el gobierno, estaremos incluyéndonos también ahí, porque la productividad que pueda generar una persona con discapacidad es mucho muy diferente a la que podamos nosotros generar en otras condiciones más óptimas de trabajo. Entonces, va a borde a la necesidad de la empresa y a la disponibilidad de la que hablaba ahorita. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.